muy buenas soy con el 64 y en este vídeo hablaremos sobre la nueva política de youtube y es que la nueva política de youtube establece que para poder monetizar tus vídeos necesitas al menos mil suscriptores y 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses debido a esta política que impuso el pasado 20 de febrero youtube muchos youtubers reaccionaron ante este suceso mostrando su malestar y su descontento justificando que estas normas sólo afectará a los canales pequeños los que algunos ya están comenzando a desaparecer desgraciadamente nuestro canal al igual que muchos otros canales no ha cumplido esos requisitos tiempo en youtube para poder monetizar los vídeos aunque este mes de febrero tuvimos una sorpresa con uno de nuestros vídeos y conseguimos llegar a las 4000 horas de visualización bueno pues como ya he dicho anteriormente este es nuestro canal de youtube y aquí tenemos una aplicación que nos indica entre otras cosas el tiempo de visualización en horas en los últimos 12 meses vale como podemos observar hemos conseguido llegar a ese umbral de las 4000 horas pero si os fijáis en los últimos 11 meses prácticamente nuestro tiempo de visualización de nuestro canal vamos el tiempo que la gente está visualizando el canal ha sido muy 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 poquito llegando a 13 mil minutos en un mes que eso no es nada de tiempo pero como podemos ver aquí en el último mes entre enero y febrero hemos conseguido llegar a las 4000 horas de visualización a que se debe esto bueno pues yo creo que hemos tenido un poquito de suerte porque justo de este mes a febrero justo antes de que se cumpliera el 20 de febrero hemos conseguido llegar a las 4000 horas debido a que a que tenemos un vídeo en el canal que ha conseguido llegar a 150 mil visitas vale 150 mil visitas que existe aquí el de fútbol en tan solo un mes ha pasado de aproximadamente mil dos mil visitas a 150 mil pero bueno eso si queréis lo explicaré en un nuevo vídeo si tenéis curiosidad y básicamente hemos llegado a las 4000 horas en tan solo un mes pero no solo hemos conseguido llegar a cuatro minutos sino que hemos pasado de 200 suscriptores a 526 con tan solo ese vídeo estos nuevos requisitos posiblemente sean un gran problema para gran parte de la comunidad de youtube en especial a los canales pequeños que acaban de comentar así que desde aquí mandamos mucho ánimo y mucho apoyo para poder seguir adelante porque con trabajo y con esfuerzo todo se consigue ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete!